¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito, yo os doy la bienvenida una vez más a Juguemos Spelunky. Estamos en el episodio 20 y como veis aquí ha aparecido otro nuevo objeto decorativo, en este caso otro mensaje en una botella o algo similar que parece. Sí, yo creo que es algo así. Supongo que eso, porque he muerto ya más de 50 veces creo que han sido, así que poco más, vamos al tema. Es un recordatorio del juego de que estoy muriendo un montón. Como veis he cambiado de personaje de nuevo, en este caso estoy utilizando el protagonista inicial, digamos, o el clásico, o el verdadero protagonista si queréis llamarlo así. Ya que creo que he utilizado ya a todos los diferentes que he desbloqueado, así que hasta que no desbloquee otro nuevo tendré que ir cambiando entre los que ya hemos visto. Y ahora ya pues lo haré un poco de forma aleatoria en base a lo que me apetezca en cada momento, por ejemplo, pues eso, elegirme al inicial o al robotito que me gustó mucho, o al cíclope, que yo creo que son los tres preferidos ahora mismo que tengo. Tampoco es que me importe demasiado, no me fijo mucho en el diseño del personaje cuando estoy intentando sobrevivir, pero bueno. Voy a gastar una bomba aquí, más que nada porque no tengo nada para lanzar, para desactivar la trampa, así que de todos modos tendría que gastar algo posiblemente, o buscar algo que lanzar, y entonces vamos a lanzar esta caja por ejemplo, y ya está. Y tenemos además tres bombas, genial. Me parece un cambio interesante. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! Cómo me molestan los murciélagos cuando no vienen a atacar como deberían. Realmente creo que es porque hay que bajar de su altura, no vale con que estés a su misma altura. A ti te puedo salvar sin problema, pero aquí tenemos una cajita con buena pinta, así que bomba. Y me llevo la flecha, y hago placa, y no le doy, pero le piso la cabeza, y listo. Y una gema, y un cofre ahí arriba, no sé si merece la pena una cuerda, pues sí, yo creo que sí. Como tengo bastantes, a cambio de 800, pues igual no. Realmente creo que sí, 2400 o 2500 creo que cuesta una bolsa de cuerdas, que vienen tres. Así que más o menos. Sería equivalente prácticamente. Para solo un lincote, no, no voy a gastar cuerda, eso sí que no merece la pena. Aunque vale unos 500. Cuidado con... ¡No, no, 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 no! ¿Que no vas a disparar a la araña? ¿En serio, cabrón? ¡Trampa cabrona! ¿Que no disparas a la araña? ¡Me cago en...! Por si acaso lo desactivo, en teoría estoy a una distancia suficiente como para que no me ataque a mí, si no ha atacado a la araña, pero... No me fío yo ya mucho de esas cosas en este juego, mejor asegurar cada situación, todo lo posible, dentro de lo que podamos hacer en cada momento, porque si no... ¡Yépale! Vale, pues aquí me gustaría poner una señora bomba... Pero no quería tirarme... así. Pero bueno, ya que está hecho, pues se lo he hecho pecho. Quería saltar al otro lado, y así solo gastaba una bomba a cambio de revisar este lugar. Va a caer la araña, cuidado, vale. Ahí estamos. No es que hubiera mucha cosa, pensaba que igual había más cosas, pero bien, no está mal. Aún así he recogido alguna cosilla, más el contenido de las vasijas, que de momento es una serpiente, y está vacía. Bueno, no pasa nada. Ahí tenemos gema, tenemos vasijas, aquí tenemos una vasija... No sé por qué, a veces desactivo hasta trampas que no me darían en ningún caso. Por ejemplo, he estado a punto de desactivar esa, hasta que me he dado cuenta que no iba a pasar por esa posición en ningún momento. A menos que me persiguiese un fantasma, y entonces decidiese pasar por ahí, y me llevase a mi muerte, que también puede ocurrir. Vamos, que no es una mala técnica el hecho de intentar desactivar todo lo posible, pero... Pero si no es necesario, no es necesario. Aquí, por ejemplo, sí es necesario, y temo que esté... Demasiado lejos como para activar la trampa. Eso quiere decir que si yo me tiro directamente a la salida, no debería darme. Pero ya sabéis que... Tracatra, lo que el juego quiera, es lo que va a pasar. Entonces, guante y cuerdas. Eso no ha sido lo que quería hacer. La verdad es que me he equivocado del botón, pero bueno, tampoco es un problema, ni mucho menos. Por eso me he quedado en silencio, porque... No pasa nada. Y la cuerda sí que ha funcionado, por suerte. Porque si no... Estaría complicado. El tema. Si bien, como digo, el hecho de que no sea activado cuando he tirado la piedra, me indicaría que no se iba a activar cuando yo me tirase junto a la zona de la salida. Pero bueno. Una cajita con un machete. Genial. Y un perrico, que me lo quiero llevar, lo quiero salvar. Así que, si puede ser, me lo llevo. Lo que pasa es que va a venir el fantasmico y voy a tener que dejar el machete. Pero bueno, el fantasmico va a venir por la izquierda, si es un tipo legal, como debería ser. Porque estaba yo más cerca de la izquierda cuando ha salido el aviso. Así que, así debería ser. Entonces, vamos a jugar un poquito... No, no vamos a jugar... Solo quería echar un vistazo para ver si tendría tiempo, en un caso hipotético, de recoger el machete, pero no. Vámonos, colega. Venga, tío. Nos vemos ahí en la salida. O al menos verás mi cadáver, si eso... Aunque, básicamente, los cadáveres posiblemente se quedan aquí en la mina. De ahí que encontremos un montón de esqueletos. Posiblemente sean de mis antecesores. Este tipo de situaciones son un ejemplo de lo que no hay que hacer. Jugártela por una maldita gema. Pero bueno, no te la juegas ahí y te la juegas abriendo una vasija y corriendo hacia una cobra. No tengo muy claro por qué, pero así ha ocurrido. Entonces, aquí tenemos el foso de serpientes. Lo que no tengo es nada para desactivar esa trampa. Así que supongo que cuerda. Y ahora, dejamos caer la flecha. Si puede ser. Si es que quiere caer, ¿por dónde debe caer? Ahí estamos. Y ahora, con mucho cuidado, podemos recoger una cosa y la otra. Y tenemos incluso una damisela ahí al lado. Y tengo los guantes de escalada. Con lo cual, en un caso hipotético, podría desplazarme por ahí de forma más o menos tranquila. Y hacer uso, si es posible, del pico que estará aquí abajo escondido. Y me sobraría una bomba. Que no es que precisamente me dé mucha confianza llevar solo una bomba, pero bueno. Espero que sea suficiente por ahora, por lo menos. Entonces, para empezar, picamos por aquí y recogemos esto. Ahora, hacemos así. Y hacemos así. Eso es. Lo de los guantes puede ser un problema. Precisamente ahí me podrían... Guau, guau, guau. Me podrían haber golpeado. Por culpa de los guantes, que se ha agarrado al saliente sin tener que hacerlo. Vale. Y ahora tendría que recoger a la señorita. Y llevarla a la victoria. Pero solo tengo una bomba. Y con el pico no puedo picar donde yo quiera. Tengo que tener, como en este caso, un saliente así para subirme. Codicia, codicia. La lanzamos por ahí. Vámonos, vámonos, colega. No voy a recoger más piezas de oro por ahí. Que no quiero que me maten. Vamos a hacer el camino por acá. Y ahora le lanzo a la damisela. A la cobra. Tal que así. Pero no ha funcionado, pero la piso. Y vámonos. No te vayas corriendo, capuya. Que la liamos parda. Ostras, tenía ahí una tienda. Pero bueno, no tenía nada especialmente útil por lo que veo. Pistola de telarañas, congelante, machete y bumeranja. Me ha parecido que era. No iba a comprar nada de todos modos. Lo que no hubiera estado mal era matar a la araña gigante. Pero bueno. Vale. Temía recoger lo que no era. O lo que no quería. Incluso creo que si le das con el látigo, también se activa la trampa. Por lo menos con la calavera de cristal ocurría así. Creo que me pasó en una partida, ¿no? De las iniciales. Que intenté dar un latigazo a otra cosa. Le golpeé a la calavera de cristal. Y me vino fantasmico. Entonces, ahora. No sé si por ahí vas a tener muchas trampas tú, señorita. Aparte de esa que estoy viendo. Aquí tenemos tu muerte, básicamente. En forma de pinchos. Entonces, vamos a hacer esto... Supongo que de una forma... Que presuntamente sea segura para ti. Tal que así, ¿no? No ha funcionado como yo esperaba. Ahí no deberías activar la trampa, se supone. Vale. Y ahora vamos a intentar recoger por aquí... Esta caja. Que podría ser muy interesante su contenido. Como por ejemplo... Unas bombitas. Y ahora hacemos así. Para recogerlas. Y vamos a hacer así. Ya que tengo el pico, espero que no se me gaste... A mitad de camino. Vale. Y desde aquí... Ahí tenemos la salida, se supone. Así que... Pico directamente. Mierda, le he golpeado sin querer a ella. No ha sido intencionado. Lo siento, cariño. Yo nunca te haría daño, lo sabes. Y ahora si corremos... Me puedo agarrar al saliente. Y ahora me puedo tirar. Y te golpeo a ti. Y... Aquí que puedo comprar. Aquí que puedo comprar. Pues por ejemplo... Zapatos con pinchos y con muelles. No me convencen mucho, pero pueden ser útiles a veces. Así que... Así me los llevaré. Estamos en el nivel 1-4. Y no he conseguido el ojo de luz yet. Cosas que pasan. Supongo. Por lo menos si te fijas un poco en el escenario... Yo creo que puedes ver... O prever en algunas situaciones... Si está... La entrada al mercado negro. Porque tiene... Más o menos esta misma forma. Así como que está rodeado... Por hojas. El acceso. Vale. Esto puede estar genial. Mochila propulsora. 26.000 que cuesta aquí, eh. Capullo. Carero. Menos mal que vaya a ser legal. Entonces... Las tumbas a veces tienen cosas. En este caso creo que esta tumba no. Lo que sí que tengo es... Hay un acceso... Si aún me habéis puesto en los comentarios... A una zona que aún no he visitado. Y la verdad es que me gustaría visitarla. Creo que está aquí debajo, ¿no? De la tumba. Ahí se ve. No sabía que tenía que cavar tanto. Pero mira, ahí tenemos el acceso. A esa zona que creo que es como un castillo... O no sé. Algo extraño lo veremos ahora supongo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo siguiente. Vamos a picar así. Vamos a hacer un acceso... Tal que así. Quería hacerlo mejor. Pero bueno. Es lo que ha salido. Aquí voy a poner una bomba. Espero que no se enfaden... Los fantasmicos. No. Nos han enfadado aún. Recojo esto. Me voy a llevar el ídolo. Y como da igual dónde lo lleves. Saqué salida. Pues... Profit. Beneficios. Que se le llama. Y ahora... Te mato a ti si puede ser. Y aquí vamos a poner... Una bomba. Y me piro volando. Ya que he visto a mi colega el Carlino. Y me gustaría llevármelo también. Salvarlo, vamos. Ya que tenemos tiempo, pues... Hay que intentarlo. Y aquí tenemos una caja. Que igual también puedo obtener el contenido. Lo malo es que me estoy quedando sin bombas. Y es una brújula encima lo que tiene. Que ya la tengo. Pero bueno. No pasa nada. Entonces, ahora salvo al Carlino. ¡Ah! La tumba de Ash. Esto tiene la escopeta adentro. Sí. Debería... Llevarme la escopeta si es posible. Entonces, ahora vámonos. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Primero perrito. Fuera. Ahora la escopeta la dejo ahí. Vámonos. Quita esa telaraña. Ahora bajamos aquí. Y recogemos la escopeta. Creo que el perrito lo podría haber metido en esta puerta en lugar de la otra. Y quizás hubiera ahorrado un poco de tiempo. Pero bueno. Tampoco hubiera sido mucho, supongo. Y el problema es que no sé por dónde va a aparecer el fantasmico. Pero bueno. Vamos a intentarlo. De sobra. Genial. Vale, ahora no tengo bombas. Y realmente nunca he ido a esta zona. Así que no sé lo que me voy a encontrar en ella. Tengo la escopeta. Que yo creo que merece más la pena una escopeta que una bomba. Pero no lo sé. Lo veremos. El lobo aúlle en la distancia. Castillo encantado. Hace mucho tiempo a los caballeros que habitaban en este lugar se les maldijo con la vida eterna. Están malditos, ¿eh? Entonces tienen que ser amigos míos, ¿no? ¿O qué? Vale un caballero negro por ahí. O sea, negro. Verde, perdón. Negro. No sé por qué he dicho negro. Supongo que porque es el típico tópico del caballero maligno, ¿no? O encantado, maldito. Y ahí tenemos uno con un escudo. Que asumo que lo que hará será protegerse de todos los proyectiles y demás. Con lo cual supongo que no lo puedo matar sin bombas. Y ahora me hace dudar de si he tomado una buena decisión al hacer lo que he hecho, pero bueno. Vale, eso ha funcionado correctamente. Y esto... Vamos a intentar hacerlo bien. Ese esqueleto posiblemente se levante. Ahí estamos. Vale, pues no teniendo bombas tendría que acceder al castillo e ir subiendo niveles, supongo. Vale, será un vampiro. Sí. Un no muerto chupa sangre con fuerza sobrehumana. Puede transformarse en un murciélago. Vale, por eso tenía como forma de murciélago, pero a la vez era blanquito, ¿no? Tenía ahí como algo blanco. Ostras, se cierra la puerta. Wow. Me siento bastante en peligro. Tenemos un altar, eso está bien. Si es que puedo sacrificar a alguien porque todos son no muertos y me los estoy cargando sin dejar rastro. Ahí tengo la salida, eso ya me parece mejor. Lo que no sé, cómo reaccionarán los caballeros ante mi presencia. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Creo que el murciélago... Ostras, 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 qué cojones. Creo que al vampiro... Caballero negro. Vale, mira, justo. El señor del castillo. En su lucha se aprecian a suprema autoconfianza y no descansará hasta la muerte. Espero que estés muerto, entonces. Creo que a los vampiros se les puede sacrificar si los aturdes, pero como se despiertan rápido, la mayoría de criaturas, pues no me hace mucha ilusión. ¿Qué? Un cavernícola en una armadura, vale. ¿Qué? ¿Por qué no me ha salido? Supongo que no le he dado suficientemente rápido. A ver, vamos a ver la descripción. Vale, pues el caballero negro era el que tenía el escudo, ¿no? No sé qué ha hecho con él. Si lo ha tirado, le han golpeado, qué pelotas, pero me ha venido bien, supongo. Ahora tengo que darme prisa antes de que venga el fantasma. ¿Qué o quién se esconde dentro de esta armadura encantada? Pues ya vemos que unos capullos de estos, que si puedo sacrificar un par de ellos, pues estaría bien. Pero por otro lado, si tardo demasiado, pues va a venir el colega fantasma y me va a fusilar. Y más sin bombas, así que no debería perder mucho tiempo en ello. Vamos a intentar acceder a la parte superior. He visto que había un... Un esto, un ataúd. Podréis salvar, supongo, algún personaje adicional. Así que eso estaría genial. Tú muérete. Rana, no me ataques. Ese escudo está ahí, esperándome. La capa no, el escudo. ¡Cojones! El jetpack es mío. ¡Hostia! Al final me van a... ¡Guau! ¿Qué cojones ha pasado? Explosión. No pude huir a tiempo. No tengo ni la más remota idea de lo que ha pasado. ¿Qué ha explotado? ¿Qué es lo que ha explotado? No tengo... No sé lo que ha pasado. No tengo ni la más remota idea. ¡Qué explosión! Me ha parecido escuchar como un sonido de un láser o algo similar, ¿no? Como lo que haría un alienígena, pero... No he visto ningún enemigo cerca. Igual estaba demasiado concentrado cambiando entre la capa y el jetpack, que es un porculo eso, no sé por qué funciona así. Pero bueno... No sé por qué alguien querría la capa, de todos modos, en lugar del jetpack. Pero sí, y he explotado. Y no he podido ver lo que era el escudo. Supongo que la entrada la sigo teniendo, porque lo he llegado a recoger. Así que espero que esté por aquí. Pero joder, no he podido salvar al que estaba en el ataúd. He tardado demasiado, eso está claro. Era mi temor, de todos modos. Lo último en escudos protectores. Ni siquiera una bola de cañón podría atravesarlo. Vale, supongo que lo llevas en la mano y te protege contra proyectiles y demás. Suena bien, la verdad, pero no sé hasta qué punto te merece la pena llevar eso en lugar de otra cosa. Por ejemplo, en lugar de la escopeta, no lo sé. Estoy pensando posibles usos, pero la verdad es que no se me ocurre ninguno que sea mejor que la escopeta. Hombre, lógicamente, pues eso, para defenderte. Pero en muchas ocasiones... Joder, vaya situación. En muchas ocasiones vas a tener que disparar más a menudo que protegerte de cosas. Más que nada porque el disparar también, en cierto modo, es una forma defensiva, ¿no? No hay mejor defensa que un buen ataque o algo así, que se suele decir. Y en este juego, en concreto, así funciona. Si puedes disparar al enemigo antes de que te disparen a ti, es mejor que protegerte. Porque por mucho que te protejas... No te quedas a los pinchos, capullo... Ahí arriba hay una vasija, pero voy a pasar de ella. La verdad es que me he quedado totalmente perplejo. No sé, no tengo ni idea de lo que ha ocurrido. Cuando edite el vídeo, supongo que me daré cuenta. Diré, ah, pues mira, ha pasado esto. Había una mina debajo, o yo qué sé. Había una caja explosiva y no la he visto. Ha venido una criatura en la cual no me he fijado porque estaba demasiado concentrado con lo demás. Pero por el momento, la verdad es que no sé lo que ha pasado. Estaba bastante convencido de que podría irme de la zona de forma segura, pero no. He explotado. Igual el escudo era trampa a la vez. Tenía por ahí una trampa activada y tenías que moverte de la zona, o no tengo ni idea. O igual justo ha venido alguno y ha recogido la escopeta que he dejado yo al recoger el escudo y me ha disparado con ella, no lo sé. Realmente da igual. Ya ha ocurrido, así que de nada sirve pensar en ello. Pero bueno, era más que nada mera curiosidad para no volver a hacerlo, lógicamente. Quería aprender de mi muerte. No, no hace falta que la desactive para nada, ahora que lo veo bien. Aquí, primero me encargaré de este capullo, pero claro, como estoy a esa altura no quiere venir hasta que no baje un poquito. Tal que aquí, por ejemplo. Estamos en el nivel 1-2. Y ahí tenemos la tienda. Que si me vende cajas con bombas estaría genial. Sí, una me vende. No es tanto como yo querría tener, pero me sirve. Y vamos a recoger esto, yo creo. Puede estar bien, pero si me caigo y me hago daño, pues no, está muy bien, no. La verdad es que no, no mola un pelo eso. Estoy por liarla en esta ocasión. Porque estoy viendo que por debajo hay un huequito para poner una bomba. Y no sería mala situación para liarla. E intentar así avanzar. Con cierta seguridad. Venga, va. En esta ocasión la voy a liar. Entonces, vamos a bajar primero. Vamos a poner la bomba por debajo. Y vamos a recoger las cosas. Y ahora la he cagado porque me he caído demasiado abajo. Vámonos. Que primero tengo que salvarte, tío. Llevarte a una zona más o menos segura. El capullo, este murciélago. Ahí estamos, genial. Métete ahí. Y una bomba pegajosa. Ahí arriba, perdón. Ahí estamos. Tú has tenido que morir en el proceso. Espero. Pues no, no has muerto en el proceso. No sé por qué. Eres bastante resistente. Supongo. Y ahora debería congelarte, si es posible. O bien a aturdirte. Con la cámara de fotos. Cucu. Pero yo creo que es más improbable. Doble KO. Básicamente, doble KO. No pensaba que tenía tan poco rango la pistola congelante. La verdad es que no la he usado prácticamente. Y no... Sí, claro. Bueno, vale. Pues nada. Vienes y rematas mi cadáver. ¿Qué más da? Y al otro no pasa nada. Es inmune. Pero sí, no pensaba que tenía tan poco rango. Venga, una rápida más. Una rápida más. Que se ha sido muy triste. Pensaba que llegaría más lejos y entonces hubiera salido bien la cosa. Pero no. Llega muy poquito. Y en cuanto ha entrado en el rango, ya me había disparado él. Así que nada. Podría haber tirado bombas, pero con las pegajosas. A menos que se ponga a tiro. No es complicado hacer nada. Así que no ha podido ser. Se ha intentado, de todos modos. Capullos. Demasiados enemigos, ¿eh? En poco espacio. A ti te he visto. Ahí escondida, ahí esperándome. Ratica. Tranquila, que no te voy a matar a ti. Te voy a dejar vivir. Solo porque no tengo la copa. Que si no, iba a sacarte la sangre como un capullo. ¡Bua! Me cago en todo. Que me caigo desde ahí. Me cago en... ¿Qué cojones te apoyas dado o qué? Un poco de atención, tío. Un poco de atención. Que estás aquí al borde de la muerte. Tienes que centrarte. Llega. Lo que no comprendo es por qué a mí las piedras me hacen daño a la mínima. Que rebotan un poco. Y luego las arañas se las suda mogollón. Y eso que son... Se supone que más frágiles que un ser humano. Por mucho que sean de un tamaño un poco mayor. Yo creo que una pedrada buena les va a hacer daño igualmente. Vamos. Que igual justo la piedra ha perdido suficiente velocidad como para no hacerle daño. Pero... Me parece un criterio un poco irregular. Que conste que no es una queja, ¿eh? Es una queja pero no es una queja de... Me han golpeado. Me he enfadado porque me han golpeado. No, no, no. Es culpa mía. Eso está claro. Simplemente me parece un poquito injusto. Como ser humano. Ahí tienes. Bueno, en cierto modo yo supongo que una araña de ese tamaño... Si es que fuese viable su forma física... Porque muchas veces en la ciencia ficción o en la fantasía se tiene en cuenta el hecho de que pueda existir, por ejemplo, una hormiga gigante. Pero luego desde el plano de la ciencia no funcionaría realmente como funciona siendo pequeña. Es decir, su cuerpo no admitiría ciertas cosas que admite siendo pequeña. O parte de su diseño físico, digamos, haría que se quiebre o que las piernas no aguanten. Por ejemplo, se supone que un ser humano gigante, teniendo la proporción que tiene un ser humano de tamaño normal, no... Creo que no... Me parece haber leído algo así como que su cuerpo no aguantaría el peso. O sus piernas, vamos. Del torso y demás. Que la proporción no es tan simple como decir... Va, pues que sea un... El doble de grande, ¿no? Multiplicamos por dos sus medidas. No es tan sencillo como eso. Así que no sé exactamente si una araña de ese tamaño podría aguantar una pedrada. Si simplemente es una araña de tamaño grande. Yo creo que no. Que su tejido, digamos, corporal no le permitiría hacerlo, pero quién sabe. Ya que estamos al inicio, pues en lugar de... Pues eso. No hay mucho que perder a estas alturas, así que merece la pena intentarlo. Machetazos y venga, adiós, majo. Nos vemos por ahí. A ver si encuentro un altar o algo y puedo sacrificar criaturas. Estaría genial. Si me encuentras una altra en el segundo nivel y un tendero y una damisela, pues casi con eso ya puedes obtener la copa. Y teniendo tantos niveles por delante, puedes sacar un montón de sangre. Así que merecería la pena. Y me ha tocado nivel de arañas. Que no me parece especialmente peligroso, sinceramente. Si tenemos bombas, es relativamente sencillo superarlo sin que nos hagan daño. Vale, ahí tenemos la llave. Lo que no he visto es el cofre. Espero no haberlo dejado por ahí arriba o en algún lugar anterior por los que he pasado. Esa trampa parece desactivada. Vale. Y por aquí tenemos algunas riquezas. Nada especialmente importante. Así que vamos a ir por aquí. Y eso de que aparezca la damisela directamente delante de la trampa me parece... Una cabronada. Tal cual. Y más cuando está esta situación así que tampoco sé cómo vas a hacer eso. Sin bombas. Pero bueno. Entonces, ahora hacemos así. Y no ha muerto la araña. Y ahora me cae encima porque soy tonto y me pongo debajo. Básicamente. Es tan simple como eso. Y el otro se ha quedado ahí atrapado. Aprovechemos la situación. Y ahora no tiene escopeta pero la vuelve a tener porque salta como si fuera, no sé, una liebre o... No entiendo sus capacidades a veces. Que te peten. Que te peten. Entonces, ahora cuidado porque va a pasar algo que no me gustaría que pase. Y es que explote esa caja de la izquierda. Y la araña la podría pisar pero luego a veces pues te hace daño ya a ti. Así que no debería jugármela demasiado en ese sentido. Entonces, ahora bomba aquí. Esperemos que el tendero decida no salir de ahí por ahora. Botas con muelles. Si consigo que... Joder. Si consigo que entre aquí el capullo. Posiblemente se reviente el solo. Es muy posible. Porque se podrá disparar como un loco a un lado y otro. Y posiblemente se mate el solo. Entonces estaría muy bien eso. Justo viene el fantasmico, como no. Había que intentarlo. Necesitaba las bombas. Que me estaban esperando ahí. Vale, pues recuperamos un corazón. Y tenemos bombas. Tenemos un altar de sacrificio. Pero justo no es el mejor nivel para encontrarlo ahora mismo. Qué pena que no se sacrifique la araña directamente al caer encima. No, no mates. Mierda. Ha sido sin querer. No quería matar a las ratas por si acaso consigo la copa. Que no lo creo porque dudo que haya tantas criaturas sacrificables aquí. Y menos si ya empezamos con el carlino muerto. Vale, tengo botas de pincho. Eso está bien saberlo. Entonces, bomba por ahí. Y disparo así. Y ahora. Vamos a hacer las cosas bien. Espero. Vamos a hacer un acceso directo aquí. Que va a ser más rápido. Ya que estamos. Mato a este. Y a esta. Aunque podría haberme quedado la sangre en un caso hipotético. Pero con un carlino muerto no consigo suficientes puntos. Ni para un regalito, creo. No. Así que de todos modos, nada. Y ahora continuaremos pues hacia ahí, por ejemplo, la derecha. Y bajaremos por aquí, por ejemplo. El tendero va a estar por ahí, antes o después. Así que podría ser otro sacrificio válido. Uf, que apuradita he hecho ahí. Y... Corro. Disparo. Me doy la vuelta y disparo. Disparo. Vale. Ahí está el capullo de él. Ven, murciélago, ven. Fuera. Y tú, murciélago... Vamos a llamarte murciélago B. Muerto. Y ahora... Vamos a poner una bomba ahí. Y una ahí. Y ahora hacemos así. Y hacemos así. Y hacemos así. Mmm, no ha colado por poco, eh. Se ha pirado de la zona, pero lógicamente no me beneficia mucho que haga eso. Ah, guau, 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 que la lío parda yo solo. La lío parda. Vale, se ha suicidado el solo, eso está genial. Y ahora vamos a... Recuperar su cadáver. Voy a pasar muchísimo de lo que haya por ahí, porque no me va a dar tiempo a todo. Ni siquiera sé si me va a dar tiempo... No, no me va a dar tiempo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y a ver si funciona. Lo bueno es que estoy en una posición elevada. Con lo cual tengo bastante espacio para esquivar al fantasma. Lo malo es que no me ha dado nada. La capulla esta. Qué agarrada, eh. Madre mía. Qué agarrada. Y lo bueno es eso. Como estoy ya elevado, pues puedo pirarme a tiempo. Y decirle, cabrón. Ahora me traerá oscuridad, de todos modos, posiblemente. Pero bueno. Y encima en la jungla. No me gusta un pelo eso. No me traiga esa oscuridad. Vale. Entonces, ahí me está esperando un señor... Al cual acabo de cargarme. Y aquí me está esperando otro. Que le piso el cráneo por cabullo. Y otro caracol. Vale. Y ahora te piso a ti el cráneo. Y si puedo, te lanzo ahí. No ha salido como yo esperaba. Pero bueno. Aceptable. Vamos a probar una cosa. Sí, sí que puedo disparar bajo el agua. Vale. Espero que no me falle en un caso hipotético. En el cual tenga que matar pirañas, por ejemplo. Que no me haría ninguna ilusión. Vale. Tengo el ojo de Uziat. Así que debería fijarme en lo que pueda haber por ahí. Si consigo una damisela. No sería una mala situación para acceder al gusano. Teniendo la escopeta. Y teniendo bombas. No sé si me van a fusilar enseguida. No me había fijado que estaba ahí el capullo. Tan rápido he bajado hasta el final del nivel. Por eso me he quedado confuso. Para nada esperaba que estuviera ya en la parte inferior del nivel. Vale. Y el problema está... Vale. Ahí tenemos una damisela. De acuerdo. ¿Voy al gusano? Pues debería, ¿no? Probar. A ver. Si consigo superarlo y así desbloquear un personaje más. Ahí tengo la escopeta. Pero el señor habrá dejado otra, supongo. No creo que tenga tantas vidas. ¡Joder! 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 ¡Qué gilipollas soy, eh! De verdad que a veces digo... Tengo unos... Tengo un... Un cerebro de mosquito a veces. En serio. Iba a intentar justificarlo con el hecho de que... Estamos acostumbrados a hacer cosas en un juego. A seguir un proceso y al final de forma inconsciente lo hacemos. Pasar por delante de la puerta para salvarlo. Pero en este caso no hay excusa. La he cagado yo y ya está. Cago en todo. Bueno, aún así puedo encontrar más... Digamos, glándulas de esas. Y en todos los niveles suele haber, yo creo que... Una damisela. ¿Pagarás por tus crímenes? Ya te han atacado y me estás echando a mí la culpa. Aunque ya me odiasas de antes. Pues si dejas por ahí tu cadáver estaría genial. Ahí yo no digo nada. Pero a mí me haría ilusión. Que lo dejes para que yo lo sacrifique. Ahí tenemos un damiselo. Y tenemos un caracol tirándome... Sustancias desagradables. Entonces, no sé... Si este se va a levantar. En teoría si se levanta... Se supone que muere. Porque me lo cargo yo. Al pisarlo. Y ahora me tiro por aquí. Y ahora me tiro así. Y te disparo. ¿De acuerdo? Entonces, abrimos esto y tenemos una pistola de telarañas. Que no es que me guste demasiado. Y el altar de sacrificio estaba hacia la derecha, ¿no? Lo que no recuerdo es exactamente a qué altura estaba. Si estaba en esta... Que estoy ahora mismo. O en la otra superior. Así que voy a poner aquí una bomba. Y echamos un vistazo. Sí, aquí estaba mierda con el esqueleto de los huevos. Vale, por lo menos ha sido sacrificio express. Y tenemos... Tenemos amigas por aquí abajo, ¿eh? Amigas que me podrían dar una alegría. Porque me podrían permitir recuperar algunos corazones. Si lo hago bien. Así que vamos a intentar hacerlo bien. Lo único que va a estar esperándome es otro capullo, posiblemente. Y ese no me va a dar alegrías. Ah, bueno, está a un nivel más abajo. En ese caso, aún puede salir bien la cosa. Entonces, desde aquí, aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y cuidado con el murciélago y los pinchos. Y la de Dios, que me empuja el murciélago encima y luego se suicida. Mira que lo he hecho con mucho cuidado corriendo a la vez que saltaba para contrarrestar el empuje. Pero no sé por qué no ha acertado el disparo o no ha querido darle. Y me ha hecho un combo y me ha ido a la mierda. Y así ha acabado la partida. Conmigo frustrado y enfadado como de costumbre. Pero por suerte se me pasa rápido. Así que nada, espero que os haya gustado esta partida. Y si queréis, si os apetece, nos vemos en la siguiente. Adiós.